¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy RamsulTV y aquí estamos de nuevo en Minecraft con mi amigo suscriptor DiegoNava99 y aquí está el skin de Anya Strode de Guías, que muchos de vosotros lo conoceréis, que la verdad está muy cariñosa ¿Qué pasa, Anya? ¡Ey, pero tengo... no, se me va a poner celosa! ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Ey! ¡Quieta, Anya! ¡Anya! ¡Por favor, compórtate! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Anya? ¡Pero no me enseñe las bragas! ¿Pero qué haces? ¡No, sí, no! ¡No, Anya! ¡Anya, por favor, pero no se aguarra, coño! Y bien, ya veo que la cabeza está hueca, ¿eh? Ya veo que la cabeza está hueca Bueno chicos, como decía, estoy aquí con mi amigo y suscriptor Diego Nava Pero dejad de darme besos, por favor, ya, Ania Que nos va a enseñar su mensaje en la botella, que ahí lo veis Pero a simple vista, ¿qué es? A ver, la verdad, ¿qué os parece que es así a simple vista? Bien, pues mi amigo y suscriptor, nuestro amigo y suscriptor Diego Va a bajar, ey, ey, déjame subir a mí Vale, él va a bajar y yo voy a subir aquí, ¿vale? Para que lo veáis desde aquí arriba Porque quiero que empecéis un poco a especular sobre qué creéis que es Es una botella, tiene cosas dentro, ¿qué os parece que es? Vale, bien, voy a bajar otra vez a donde estaba antes Ahí, haciendo un poco el jíbaro Ey, bien, vamos, a ver, polluelo, entra, entra Y demuestra qué es lo que es Pues mirad, chicos, sí, ahí se ve cómo va por la izquierda Es un hormiguero Bien, lo típico, lo típico que sería un hormiguero En el que se ven las hormigas por dentro con sus cuevas y todo Es un hormiguero, me pareció súper original este mensaje en la botella Está genial A mí no se me hubiera ocurrido nunca Ya veis, he querido grabarlo de noche Aunque pierdo un poquito de calidad el grabar de noche La verdad que quería grabarlo para que se viese bien por la iluminación Lo que es el entramado que hizo Mira, ahí está saludado, nos digo La verdad que está muy bien Quiero decir también que un amigo suyo colaboró en hacer este mensaje en la botella Un chico llamado Asertif Sasuke Aún así arriba, luego voy a subir yo también Para que veáis el mensaje en la botella, lo que es por dentro, cómo es La verdad que está genial, ahí voy a ir Y arriba hay un cartel en el que pone el agradecimiento también a Asertif Sasuke Y la verdad que me ha parecido súper original chicos Cada vez estoy viendo mensajes en la botella más originales Y es lo que me gusta Que haya origen hoy Que sea original, originalidad Bien, ya no me salía la palabra Es que la verdad ahora mismo es aquí ya de noche Son casi las 12 de la noche y estoy aquí ahora mismo editando el vídeo La verdad que está genial, genial Mirar la construcción, es muy simple Pero es muy, muy bueno como se ve desde fuera La verdad, la música esta también anima Es que me mola mogollón esto de poder poner música en los gameplays La verdad, esta es música sin copyright Que me cedió TGM Porque la verdad, bueno, sí, soy partner de TGA Y no quise decirlo tampoco porque no pensé que fuese a ser fundamental Muchos me estáis dando la enhorabuena Muchísimas gracias por la enhorabuena Mirar, este movimiento del temble que me mola mogollón Es el temble que, le llamo el temble que Estoy un poco mal, estoy un poco mal Es que entre que tengo, estoy un poco cansado Porque me levanté a las 5 y media de la madrugada Y son las 12 de la noche Yo levanté para trabajar a las 5 y media Y son las 12 de la noche, la verdad estoy un poco cansado Pero bueno, mira eh, aquí bailando Aquí estamos bailando, son de la música, eh Como mola, tío Como mola esto de poder poner música que me cede Lo que es el network de TGM Para poder poner sin copyright Y sin tener ningún tipo de falta de copyright Está genial, eh La verdad es que ya veis que el mensaje en la botella es súper original Incluso tiene una casita dentro Está fantástico Guau, es que sigue bailando Mira, Diego ahí sigue bailando La verdad que está muy bien Quiero que veáis el temble que, el temble que mola El temble que, se sale el temble que La verdad que lo que decía Está muy bien este mensaje Desde aquí arriba también se ve bastante El mundo que tiene él Es un mundo que otro día más adelante subiré Ahí queríamos Que vierais el baile que hacemos juntos, eh Mira Juntos y Ey, el baile Ahí empieza, mira, ahí empieza otra vez Mira como mola, eh Los dos a la vez Ania Mola mucho este skin, la verdad, chicos Me mola demasiado Pero bueno, sigo Que me estoy liando Me estoy yendo por las ramas Por los cerros de Uveda Lo que os iba diciendo, chicos Quiero mensajes en la botella Este es el mensaje en la botella número 9 Si no me equivoco Espero que no me haya equivocado Creo que es el número 9 Quiero más mensajes en la botella Quiero más más aventura Pero más más aventura Que sean larguitos Quiero, eh Que me enseñéis también vuestros mundos Ingeniería de lo imposible Sigo diciendo lo mismo Y aún así Eh Posiblemente suba un vídeo Un día de estos En el que voy a hacer una petit Bueno, voy a pediros recomendación A ver que me pedís Y aquí Eh Vamos a hacer el lanzamiento De huevos, ya Como estamos hasta los huevos Hacemos el lanzamiento de huevos De patos, pollos, pollos, patos Al rico pato, pollo, pollo, pato Pato, pollo, pollo, pato Mira que hay de pollos Mira que hay de patos Mira que hay de patos Mira que hay de pollos Al rico, pollo, pato, 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 pollo La verdad que voy a tener que incluso hacer una canción Pollo, pato, 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 pato Pollo, pato, el pato, el pollo El pollo, el pato Que pa, que pu, que pato, que pa, pa, pu Mira, eh, mira como seguimos Eh, pero no, no, no maltrates al pato, pollo Y nada, chicos Aquí me voy a ir despidiendo La verdad que sé que se me ha ido un poco la pinza Pero tenía ganas que se me fuera un poquito la ponza La ponza, no, la pinza, la pinza, la pinza Chicos, suscribiros, darle a like, por favor Darle a like por la ida de hoy que acabo de tener Un like por la ida de hoy que acabo de tener Compartidlo en las redes sociales, hablar a vuestros amigos Mandadme mensajes, mandadme besos Cariño, os doy besos Y lo de siempre, nos vemos En Minecraft